Todo esto es pinta de baile, damas y caballeros, seguimos Los ángeles azules Y ahora, manchita, te necesito oír a mí, para dar un amor a mi Y ahora, manchita, te necesito oír a mí, para dar un amor a mi Y ahora, manchita, te necesito oír a mí, para dar un amor a mi Y ahora, manchita, te necesito oír a mí, para dar un amor a mi Y ahora, manchita, te necesito oír a mí, para dar un amor a mi Y ahora, manchita, te necesito oír a mí ¡Y el vino de la boca de los azones! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el vino de la boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el vino de la boca de los azones! ¡Y el vino de la boca de los azones! ¡Y el vino de la boca de los azones! ¡Y el vino de la boca de los azones!